Hace más de una década que los vecinos residentes en la zona conocida como Estepona Golf esperaban poder continuar urbanizando. Tras años de paralización, por fin en 2015 la situación quedaba desbloqueada y empezaban en abril de ese mismo año los primeros trabajos de un plan que se acometerá por fases. Este vial, nexo de unión entre las urbanizaciones Santa María y Estepona Golf, es una de las principales actuaciones que se han llevado a cabo en estos meses. Entre Estepona Golf y Santa María, son dos urbanizaciones muy importantes con mucho suelo urbanizable, con mucho potencial, con mucha demanda de inversores en este momento, pero que estaban desconectadas entre sí. Y este vial lo que ha permitido es facilitar el acceso entre una y la otra. Son 250 metros aproximadamente lineales y es otra oportunidad que tenemos de cumplir nuestro compromiso electoral. Esa idea de seguir uniendo urbanizaciones, esa idea de seguir haciendo accesible y permeable todo el término municipal. Las obras de esta primera fase finalizarán en octubre cumpliendo así con el plazo previsto de 18 meses. Afectan a un total de 800.000 metros de suelo y han sido asumidas por los propietarios y la Junta de Compensación. Ya se puede imaginar cualquier propietario, no es lo mismo llegar a tu finca por un camino difícilmente accesible, que llegar por un camino, más que camino, por una carretera y un vial de esta categoría. Así que comercialmente es bueno, funcionalmente es bueno para los vecinos. Estas mejoras de acceso han provocado que haya promotores interesados ya en la zona, en la que aún quedan terrenos urbanizables, además de alzar el valor de los inmuebles ya existentes. Esto supone casi un 80% de todo el sector, estamos hablando de 110.000 metros de techo, eran para unas 600 viviendas y 200 plazas hoteleras, con un potencial económico, como bien decía el alcalde, altísimo. Es decir, están ubicadas dentro de un campo de gol, parte tienen vista a la mar y los precios de salida, que los pondrán en su momento los promotores, pero será asequible. Con estas obras se da un impulso a la zona oeste del municipio, que poco a poco está siendo dotada de más y mejores infraestructuras.